¡Feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que llore Walter, que llore! ¡Que llore, que llore! ¡Que llora un poquito! ¡Que hable! ¡Que hable! Que hable, que hable Pará, Walter, unas palabritas Lleviste al banco Lleviste al banco Saludate, Walter Lleviste que no te vemos Hace algo, Walter Vamos las lágrimas A ver, ¿qué te da de una sábana? El micrófono, por favor ¿No estaba esto en la playa?